¿Cómo andas? ¿Cómo te ha ido? Bien, todo bien Te veo un poco triste, callado Te voy a contar un chiste para que te rían ¿Quieres un chiste que te cuente o no? Cuéntamelo pues Te voy a contar uno de De una pareja de viejitos Una viejita con su esposo viejito Que tenía La señora tenía 95 años Y el señor tenía 98 años Entonces bueno Un día estaba en el patio Echándose su Su cafecito Ahí en la tarde Sentaditos en las sillas de ruedas que tenían Y le dice la Le dice el viejito A su esposa A la viejita Mira mi amor Nosotros estamos nomás por estar juntos Pues si nos amamos Y todos pues ya vivimos una vida Pero pues Sería bueno que nos contáramos Que yo te cuente un poquito De mis historias que tuve De mis aventuras Le dice Si vos me contás las tuyas Si tuviste alguna por ahí Con el trato que no nos vamos a enojar ¿Qué dice? Le dice Ah, le dice Ahí ve Le dice yo Por mí no hay problema Le dice la señora Ok, te voy a contar Pues le dijo Mira ¿Te acordás De la De la julita Le dice La que nos llevaba la leche Los días domingos Si, si me acuerdo De ella Le dice La dijita Ok Ese cuerpecito Fue millo Le dice Y te acordás Le dice De la De la paulita La que nos llevaba el pan Los días sábados Si, si me acuerdo Ok Y también Ese cuerpecito Fue millo Te voy a contar otra más Le dijo ¿Te acuerdas La toña? Le dice La que nos Lavaba la ropa Le dice Si, si me acuerdo La toñita Le dice Bueno También ese cuerpecito Fue millo Le dice El viejito Bueno Ya solo Esas son las que me acuerdo Le dijo Pero pues No te vas a enojar Pues le dijo Eso ya pasó Ya hace tiempo Le dijo Oye Si quieres Contarme alguna Alguna de tu historia Que tuviste No me voy a enojar Le dice Ok Pues le dice Te voy a contar Nomás una Pero Prometes que no te vas a enojar Y por qué yo no me estoy enojando Le dijo La viejita Si Le dijo Ya No te preocupes De todo Ya le hacemos el amor Ya nomás Estamos aquí Pasando los días Mientras Nos Llaman El señor Le dice Entonces Ahí estaba Pues le dije La viejita Te acordás Le dice Que nosotros vivíamos Le dice En una calle principal Y que nos dividía Un muro Y que al otro lado Estaba el cuerpo De bomberos Le dice No Si Si me acuerdo El cuerpo de bomberos Ahí estaba Le dice Bueno Le dice Pues Ese cuerpecito Fue mí Yo le dije Pum Que cae el viejito Le dio Farto al viejito Con uno Lo mató Lo más Un muro Farto al viejito